¿Qué tal? Queridos de la técnica Ahora les voy a dar otro ejemplo de la importancia que tiene El tener control de un desplante básico Hay muchas formas de hacer desplantes Pero el desplante que les recomiendo aprender primero Es el cual el torso se mantiene en vertical Y alineado con la pierna trasera Lo voy a mostrar aquí Aquí me coloco, doy mi paso al frente El torso va a bajar en vertical alineado con la pierna trasera Ahora, lo que voy a hacer Es hacer ese desplante pero en esas Como bancadas de piedras Hay personas que tienen problemas con el desplante Por eso es importante que ustedes puedan mantener aquí La posición sin problema Que la rodilla no estén bailando Que el talón del pie trasero esté bien elevado Entonces voy a hacer el desplante aquí Lo voy a colocar Saco un pie al frente Voy a bajar Voy a subir Y aquí doy el cambio Les digo es muy importante tener control De la posición de ambas piernas Al momento de bajar El torso se mantiene alineado todo el tiempo ¿Ok? Recuerden La técnica es primero Y siempre traten de hacer las cosas Lo mejor posible Les pido Y nos vemos en el próximo Bye bye carlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!